Yo soy Tamara Luque, soy neuropsicóloga cognitiva y transformacional y bueno me llevo dedicando a la docencia desde hace bastantes años. En esta ocasión me gustaría, es una continuación de otra clase que tuvimos previamente y dado que la temática es muy amplia nos va a tomar varias sesiones más a lo largo también de este mes. En el que vamos a ir desgranando en detalle cada uno de los pasos, cada uno de las variables y también todas las cuestiones relevantes a la hora de hacer una evaluación neuropsicológica. Para los que no pudieron asistir el otro día o no han podido ver la charla todavía, bueno incluyo esta frase que siempre me gusta mucho de Stanley Prusiner que fue premio Nobel de Medicina en el 97 que dice que la neurociencia es por mucho la rama más excitante de la ciencia porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente y el cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. La pongo porque esto es precisamente lo que compensa y condensa también el motivo por el cual yo estoy en neuropsicología y hizo que yo me enamorara mucho de esta disciplina. Todo lo que les voy a enseñar quizás no hoy en concreto porque no vamos a entrar a áreas cerebrales y al detalle sino más al proceso de evaluación neuropsicológica. Pero sí vamos a ver obviamente que hay normas generales, áreas que se dedican a determinadas funciones cognitivas, pero en el trabajo cuando trabajamos con pacientes vamos a encontrar también mucha variabilidad y lo que a lo mejor un paciente con una misma lesión y otro que la tiene también en la misma área, vamos a ver que sus comportamientos y su pronóstico de recuperación o de rehabilitación va a ser muy distinto. Por eso es importante como tener en cuenta que hay unos máximos, pero a mí me gusta recordarle sobre todo si alguno de ustedes tiene interés en a lo mejor ahondar en esta disciplina y atender a pacientes de estas áreas es recordar que siempre cada paciente que tenemos delante es único. Porque como les decía, lo que funciona con uno quizás no funciona con otro. Es importante que tengamos obviamente esa base teórica amplia que nos permita adaptarnos adecuadamente a las necesidades de cada paciente individual. Y por eso es importante que, porque hay otras disciplinas que siempre queremos ir a la práctica y no a la teoría. En neurociencia es imprescindible que conozcamos los modelos teóricos de las distintas funciones cognitivas como lenguaje, la atención o la memoria para poder enmarcarnos trabajo tanto de evaluación como de intervención. Y además, bueno, recalcar que obviamente el cerebro es donde se recoge todo nuestro ser. Efectivamente, lo que nos define no solamente es nuestro alma, sino también cómo está configurado nuestro cerebro. Cuando a veces somos más organizados, menos, cuando tenemos determinadas habilidades, todo, todo, todo está contenido en el cerebro. Simplemente para detallar lo que quería decir antes era como resumir un poquito el contexto de qué es la neuropsicología y que ya tuve ocasión de exponer en más detalle en la en la plática anterior, que les invito también a que si tienen acceso, obviamente la puedan consultar para para poder seguir el ciclo. Esto sí que va a ser como una especie de ciclo de conferencias en torno a esta temática. Lo que hacemos es que en neuropsicología estudiamos las relaciones entre la conducta y el cerebro. La conducta desde lo observable que estamos viendo o en el contexto de la evaluación neuropsicológica de trabajo en terapia. La conducta también es el rendimiento que tienen las personas en los test o en las pruebas que les aplicamos. A ver, voy a checar el chat por si acaso es un tema de sonido. Vale, gracias. Si bien hemos estado haciendo una prueba de sonido, si ven que me escucha bajito, yo ya tengo mi micrófono al máximo. Prueben a checar sus volúmenes para que lo puedan subir un poquito más. Yo habitualmente dejo como 10, 15 minutos al final de la plática para que podamos aclarar dudas, intervenir para poder, sobre todo porque posiblemente algunas cosas que surjan se les aclaren conforme avancemos en la presentación. Pero en todo caso, voy a intentar estar pendiente del chat. Entonces, como decía, es una relación entre la conducta y el cerebro. La conducta bien analizada desde la conducta también visible en la vida. En este caso sería, por ejemplo, el rendimiento en determinados test, llamamos, o pruebas psicológicas. Entonces, a partir del rendimiento de una prueba podemos identificar o inferir más bien que hay algún tipo de afectación o daño cerebral. Y eso nos va a permitir, por ejemplo, sugerir o recomendar establecer, realizar pruebas de neuroimagen, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es una evaluación rutinaria. Entonces, ya identificamos si podemos ampliar el estudio o bien cuando nosotros ya sabemos que hay una lesión en el cerebro porque, por ejemplo, ha habido un derrame cerebral, un ictus, ha habido una cirugía, ha habido un traumatismo. Entonces, ya podemos, ya tenemos la imagen. Lo que hacemos es, entonces, evaluamos mediante las pruebas neuropsicológicas, que ya veremos, iremos desgranando el porqué también muchas de ellas tienen que ser estandarizadas y objetivables. Podemos determinar cuál es la afectación de esa lesión en las conductas. Entonces, básicamente hay dos aproximaciones. Se detecta o se produce un daño cerebral que puede ser congénito, traumático o degenerativo. Traumático es todo lo que surge a consecuencia de un impacto, por ejemplo, o de manera repentina. Entonces, se produce el daño y nosotros evaluamos el impacto que tiene en las capacidades cognitivas de la persona, cómo afecta su desarrollo o su desempeño en la vida cotidiana. Al desarrollo hablamos cuando son daños congénitos o cuando estamos hablando de afectaciones que suceden en los niños, en los que todavía su cerebro y, en realidad, todas sus funciones se encuentran en desarrollo. En el caso de que ya sean personas adultas, obviamente ya medimos el impacto real en las capacidades porque asumimos que todas están desarrolladas al completo. O bien, tenemos la aproximación contraria, notificamos comportamientos o rendimientos anómalos. Esto, por ejemplo, se observa mucho en las escuelas, cuando los profesores o los docentes nos notifican determinadas, pues, algo que afecta al rendimiento, o una persona que empieza a tener cambios de comportamiento o de rendimiento también en su vida laboral, por ejemplo, le pasamos las pruebas y ahí podemos inferir o descartar, podemos descartar o confirmar algún tipo de sospecha de daños cerebral. Y ahí haríamos como un estudio más profundo. Entonces, bueno, esto solamente para recordarles y ponerles en contexto de qué es lo que realmente hablamos acá. También antes de hablar de los temas que vamos a tratar en esta sesión, sería importante destacar cuáles son, qué es a lo que yo me refiero con funciones cognitivas. Cuando hablamos de funciones cognitivas, hablamos, digamos, de funciones de la mente, que pueden ser el lenguaje, bueno, qué puede ser, son el lenguaje, la memoria, la atención, las praxias, que tienen que ver con cómo nos movemos, ¿no? Tiene que ver con la motricidad fina o gruesa y las funciones ejecutivas, que son las encargadas de básicamente orquestar, que todas las demás áreas funcionen en armonía y de manera coherente para que puedan funcionar adecuadamente y también tiene mucha relación con la flexibilidad cognitiva, con la capacidad de organización y también con el tema de la personalidad y la desinhibición o inhibición conductual o emocional, ¿no? Entonces, bueno, esto lo iremos viendo también en detalle. Habrá otra sesión en la que podremos ahondar en detalle en cada una de ellas, pero vamos a hablar un poco más de la parte teórica que engloba la evaluación neuropsicológica para que podamos entender más el trabajo que realizamos cuando trabajamos con pacientes. Existen dos modelos. Les decía al principio que es importante neuropsicología. Es muy importante, obviamente, igual que en medicina, el poder tener un modelo teórico que nos guíe la evaluación. Si nosotros no tenemos ese modelo, lo que sucede es que vamos a ciegas. Si yo no tengo claro cómo funciona el corazón, pues si de repente estoy teniendo que afrontar una operación, obviamente no voy a saber si estoy cortando una aorta, si estoy cortando una vena, si estoy cortando algo que puede matar al paciente. Entonces, obviamente, hay que tener un conocimiento y un modelo teórico. Entonces, aquí tenemos los modelos de funciones cognitivas que lo que nos permiten es explicar el funcionamiento de esos procesos en específico, además de que se asocian esos procesos a la base neuroanatómica que tiene. Digamos que la neuropsicología es una fusión entre la psicología y la neurociencia o la neurología. Entonces, digamos que lo que hacemos es que estudiamos toda la base neuroanatómica de funciones cognitivas y psicológicas. Entonces, por ejemplo, algunos modelos de estos son como el modelo de la memoria de trabajo, que puede ser el que nos permite identificar de que si yo quiero evaluar la memoria de trabajo, entonces tengo que plantear tareas que exijan al cerebro poner en marcha determinados procesos o el modelo de control ejecutivo que también nos permite identificar por qué prestamos atención más a un tipo de elementos y estímulos o a otros. Entonces, obviamente el modelo nos va a guiar. Y luego, en todo caso, es importante adoptar cada vez más, obviamente porque es una ciencia que cada vez está evolucionando más, los enfoques integradores que tienen en cuenta que hay una interacción compleja entre las diversas funciones cognitivas. Entonces, no podemos aislar la memoria de la atención porque obviamente son procesos relacionados. Es muy complicado que nosotros memoricemos información que obviamente no hayamos prestado atención previamente, por no decir que es casi imposible. Entonces, es importante también entender que, primero, todas las áreas del cerebro están relacionadas en menor o mayor medida. Hay pocas áreas que están exclusivamente dedicadas a algo en concreto, por ejemplo, el occipital, pero incluso todo ese, el occipital, tiene mucha conexión con otras áreas. Eso permite entender que obviamente hay una interacción entre las diferentes funciones y que si no funciona una, es posible que afecte a la otra, aunque quizás no haya una lesión en el área específica destinada para ella. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también porque es importante comprender los trastornos psiquiátricos. Sucede que muchos trastornos psiquiátricos pueden estar derivados por un daño cerebral o en el caso de que haya esos trastornos, también hay una base neuroanatómica de esos trastornos, ¿vale? Entonces, también, por ejemplo, es muy frecuente confundir algunos trastornos psiquiátricos de los que tengan que ver con un trastorno neuroanatómico o neurológico. Esto sucede, por ejemplo, a veces en el tema del Alzheimer o las demencias, que con frecuencia esa apatía que esos pacientes tienen, a veces si no conseguimos hacer un diagnóstico diferencial adecuado, podemos inferir que es demencia cuando a lo mejor la persona tiene una depresión, solo que porque a lo mejor es una persona de una edad un poco más avanzada, podemos errar en caer en ese tipo de diagnóstico. O podemos inferir que hay alguien que está teniendo algún tipo de trastorno de personalidad cuando a lo mejor es que hay un daño en el lóbulo frontal que le está llevando a ese tipo de comportamientos que diríamos que son patológicos o psiquiátricos. Entonces es importante poder tener también ciertas nociones de que trastornos psiquiátricos pueden confundirse con determinados trastornos neuropsicológicos para poder realizar un diagnóstico diferencial. Luego además es importante también planificar el tratamiento. Es siempre desarrollar estrategias de tratamiento personalizadas, porque por ejemplo si, es que hay millones de situaciones, pero si por ejemplo estamos teniendo una persona que ha tenido un daño cerebral pero que previamente tiene un trastorno neuropsiquiátrico, es importante que podamos tener también esa información, porque igual en el tratamiento tenemos que incluir algún tipo de psicofármaco. Entonces es importante que planificamos el tratamiento y que también podamos obtener información detallada de las áreas afectadas y las fortalezas del individuo. Vamos a ver que el conocer las fortalezas es clave porque nosotros nos vamos a apoyar en ellas principalmente para poder compensar, restaurar o rehabilitar, esto es algo que vimos en la sesión previa, las funciones que están afectadas. Y luego pues hay un valor en cuanto a la investigación y el desarrollo de terapias cada vez más efectivas cuando recetamos el papel de la neuropsicología en el desarrollo de estas intervenciones. Lo que se ha descubierto es que obviamente el conocimiento clínico de muchos de los trastornos psiquiátricos ha sido muy profundo porque ya empezó un siglo o dos atrás, pero se ha visto que muchos de los trastornos que hemos visto desde únicamente la perspectiva clínica existen correlatos neurobiológicos. Por eso cada vez es más importante, o a mí me gusta defender, la importancia que tiene que la neuropsicología también sea una disciplina que se integre en una intervención más holística y completa para poder dar mejor resolución o mejor intervención a las personas. Digamos que no nos vamos a limitar solamente a la parte psicoparmacológica o la parte cognitual, sino que también podemos hacer una intervención desde la neuropsicología porque, por ejemplo, en trastornos de psicosis o en trastornos de ansiedad a veces se ven afectadas funciones cognitivas. Entonces, una intervención siempre, siempre en psicología y especialmente en neuropsicología vamos a defender que la intervención tiene que ser multidisciplinar porque hay muchas áreas, hay muchas funciones y hay muchos aspectos que están involucrados en el trastorno de la persona y el mejor diagnóstico siempre va a ser si podemos intervenir sobre todo ellos. Obviamente, pues yo sé que el tema es que a veces los recursos están más limitados y eso dificulta que sea así, pero deberíamos optar o tender hacia ese lugar. Bien, entonces, ahorita, ¿cuáles son las competencias y habilidades necesarias para ser un neuropsicólogo? Bueno, obviamente tiene que haber una formación específica y válida para estudiar. En otros países, no sé, en general no hay una carrera pura de neurociencia neuropsicología, sino que llegan a ser posgrados que tienen que venir, obviamente, de que uno vaya de neurociencia, neurología o psicología, ¿vale? Entonces, obviamente tiene que tener conocimientos de neurociencia. La neurociencia se refiere más como al pura base más fisiológica, anatómica y funcional a nivel de cerebro y así como de los principios de neuropsicología y neurología. Obviamente, también hay una parte que tenemos que tener como de habilidades clínicas, porque por eso es neuropsicología. Hay esa parte de la psicología que no tendríamos que dejar de lado, que son toda la parte de la psicopatología y de la psicoterapia también. Porque vamos a encontrar que muchos pacientes que se encuentran en ese tipo de dificultades tienen una afectación emocional porque su vida les cambia y ya no son capaces de hacer lo que todavía pudieron hacer, ¿no? Entonces, obviamente, pues habilidades de entrevista, habilidades de empatía y una capacidad para establecer una relación terapéutica efectiva con los pacientes y con los familiares, porque en este caso vamos a trabajar mucho con los familiares también, es fundamental de cara a un buen neuropsicólogo. Luego hay unas habilidades más técnicas, concretas, que tienen que ver con la evaluación neuropsicológica, que es lo que estamos desgranando poquito a poquito en estas charlas, en estas clases. Obviamente, la aplicación de las pruebas neuropsicológicas no son cuestionarios que la persona responda habitualmente sola, hay algunos que sí, pero sí hay algunas pruebas que como las pruebas de inteligencia requieren unas normas específicas de aplicación. Entonces, es importante que nosotros sepamos administrar y analizar las pruebas neuropsicológicas que utilizamos, interpretar los resultados adecuadamente y obviamente relacionar los hallazgos con el funcionamiento cognitivo y emocional. Y además de todo eso, que podamos utilizar toda esa información y convertirla en información relevante para plantear nuestra evaluación, perdón, nuestra intervención adaptada a la persona, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las puntuaciones, pero ¿qué hacemos con eso? Tenemos que tener la capacidad de entender los procesos. Por eso decía lo de los modelos teóricos. Tengo que entender los procesos que estoy evaluando, cómo los estoy evaluando y eso cómo también repercute a la vida real. Porque la teoría está muy bien, claro, la función ejecutiva es esto y esto y esto. Ok, pero ¿cómo eso? ¿En qué tipo de comportamientos? ¿En qué tipo de situaciones? ¿En qué tipo de demandas de la vida real? Eso lo ponemos en práctica. Tenemos que entender todo eso. Si no es difícil que podamos hacer una buena intervención. Y luego además hay una situación adicional que hace de verdad que en el caso de este tipo de pruebas, a diferencia de las psicológicas convencionales, requiere un entrenamiento relativamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar a personas que tienen capacidades dañadas. Entonces vamos a encontrar personas que igual no se pueden comunicar, que igual tienen problemas para comprender las instrucciones. Problemas de control de impulsos, que a lo mejor incluso se pueden poner agresivos. Pueden ser personas que no aguanten sentados en la silla para ser evaluados. Entonces tenemos que tener también ese entrenamiento, esas habilidades para poder manejar las situaciones. También para saber cuándo debemos parar una evaluación y cuándo debemos continuar en función de la conducta del paciente o cliente. Y también para manejar determinadas situaciones que a veces se pueden poner un poquito complicadas. Porque bueno, cuando por el tema de desinicio, pues a veces puede haber incluso, yo tenía un paciente que si a veces cuando se frustraba, pues se levantaba y gritaba. Entonces hay que saber manejar esas situaciones. Y además es importante tener conocimientos éticos y culturales. Obviamente creo que esto cualquier cosa que hagamos, la conciencia y la aplicación de esos principios en la práctica, así como la sensibilidad cultural para abordar la diversidad de los pacientes. Porque obviamente, por ejemplo, si yo estoy evaluando, si yo estoy en un país y estoy evaluando a alguien que no es nativo, no es su idioma natal, pues entonces yo puedo decir, ah, ¿la otra persona tiene una afectación del idioma, del lenguaje y de la comprensión y de la expresión? Porque no me ha contestado las preguntas. Ojo, a lo mejor es que obviamente estamos utilizando un idioma que no es el idioma natal de nuestro paciente. O algunos de los instrumentos, aunque cada vez se tiende a evitar un poco eso, hay muchos desgos culturales. Hay algunas cosas que obviamente no se llaman igual en todos los países. O hay algunas explicaciones, por ejemplo, cuando escribimos láminas que pueden tener connotaciones diferentes en función del país en el que trabajamos. Yo trabajé en España muchísimo tiempo, como ocho años, precisamente en una empresa que nos dedicamos a crear estos instrumentos de evaluación. Y por eso no les comento que es importante tener en cuenta eso, pero aún así, los que ya tienen renombre y ya fueron creados previamente, obviamente a veces pueden tener algún tipo de sesgo y tenemos que tenerlo en cuenta. Y obviamente, bueno, una parte ética siempre con los pacientes con los que trabajamos. Como les decía también, bueno, requisitos en cuanto a educación. Obviamente la licenciatura, que en principio suele ser psicología o algún tipo de neurociencia. Luego hay un posgrado especializado que en general también depende de la universidad en concreto del país, pero bueno, sí son títulos como específicos, tanto de máster como de doctorado en estas áreas. Y en todos estos casos siempre hay una exigencia de prácticas supervisadas porque es crucial, ¿no? En principio puede ser bien en entornos clínicos o en investigación. Y aquí sobre todo es lo que les decía, aquí es cuando desarrollamos y aplicamos este tipo de habilidades más de manejo de los pacientes y de poder manejar y conocer los instrumentos. Es importante que los conozcamos bien. Cuando va a haber una parte en la que hablaremos de algunos instrumentos más conocidos para evaluar cada una de las áreas, es importante que conozcamos bien el instrumento para saber cuáles son las normas de aplicación porque obviamente si lo aplicamos incumpliendo alguna de las normas, los resultados podrían no ser válidos. Limitaciones y desafíos comunes que nos encontramos los neuropsicólogos en nuestra práctica profesional. Variedad de presentaciones clínicas, como les decía. Primero es que el mismo trastorno neuropsicológico puede tener presentaciones clínicas diferentes en diferentes personas. Además de que obviamente estamos hablando que el cerebro es como una especie de ordenador y en realidad pues hay muchas cosas que hace muchísimas, con lo cual la diversidad de trastornos y de patologías clínicas que pueda haber son muy diversas y encima vamos a sumarle lo que les decía de que las presentaciones clínicas varían mucho de una persona a otra porque hay millones de variables que inciden en ello, pero eso hace que sea muy complejo y que en realidad no podamos tener tampoco, si normalmente lo que hacemos los neuropsicólogos es que tenemos una especie de batería que podemos construir a medida en la que hacemos, nos permite hacer un screening que es como un filtro o una evaluación general de todo y ahí ya podemos ver que si hay algo, esto lo vamos a ver también después, pero me adelanto o no sé si lo veremos la próxima semana, pero hacemos habitualmente un screening. A veces no es necesario si el paciente viene con alguna lesión muy concreta, pero habitualmente hacemos una evaluación general, no como un chequeo general y ahí ya si vemos algún área en la que parece que hay algún tipo de alteración o de afectación, ya podemos evaluar más en concreto y más específicamente los componentes, como decíamos, tomando como base los modelos teóricos. Luego además, otra cosa que sucede mucho es que hay comorbilidades, comorbilidades son patologías o trastornos que suceden más o menos a la vez y que tienen además síntomas bastante similares. Entonces la presencia de comorbilidades médicas o psiquiátricas puede complicar la interpretación de los resultados y requerir una evaluación más exhaustiva. Lo que sucede, les decía, también hay pacientes que si por ejemplo vienen por algo traumático o degenerativo o un nictus, que también es un evento traumático, pues obviamente hay unas circunstancias médicas adicionales, por ejemplo, o la hemiplegia, hemiparesia o temas que pueden afectar, por ejemplo, al tema del agua o al tema de las praxias, ¿vale? Entonces obviamente hay otro tipo de afectaciones que van a la par de la afectación neuropsicológica y es difícil a veces separarla o como decíamos antes en el caso de los trastornos psiquiátricos porque a veces se pueden dar como a la par. Luego la capacidad de colaboración porque pues vamos a encontrar pacientes con los que va a ser complicado trabajar. No porque no quieran, pero por su propio síntoma, por sus propias presentaciones clínicas vamos a encontrar complicado que el paciente coopere. Entonces pues eso puede ser como una dificultad. A veces es muy relevante para nosotros el obtener información previa de la persona porque eso nos puede permitir hacer una comparación de si realmente hay una afectación o no porque la persona ya, digamos, funciona de determinada forma y entonces hemos detectado el problema. Pero si no tenemos esa información tampoco sabemos si la persona siempre es toda así porque incluso puede ser que sea algo como de toda la vida o incluso que pudiera haber causado incluso de toda la vida, ¿no? Quiero decir, yo lo estoy evaluando por un problema del presente pero obviamente yo puedo identificar en mi evaluación que esa persona tiene otro tipo de afectación teniendo en cuenta los estándares de las pruebas de evaluación y resulta que lo que nos descubrimos es que después de hace mucho tiempo cuando era pequeño pues tuvo una caída o tuvo una enfermedad o tuvo una meningitis, etc, etc. Entonces puede que esas variables o esas afectaciones estuvieran desde hace mucho tiempo antes y que no fueran consecuencia del daño actual de la persona, ¿vale? Entonces, bueno, eso obviamente es complicado por eso a veces decía que es importante el trabajo con la familia porque los pacientes en muchas ocasiones no nos van a poder permitir acceder a ese tipo de información porque pues a veces ni la recuerdan ni la tienen, ¿no? Luego, como decía, también es importante colaborar con otras disciplinas, con otros compañeros que tengan otro tipo de profesiones como neurólogos, psiquiatras, fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales, ¿no? Que se dedican más a todo el tema más físico y funcional para que la persona, por ejemplo, pueda cocinar, pueda vestirse sola, etc. Entonces al final el tener esa información de las diferentes perspectivas de las distintas disciplinas no va a proporcionar información cada vez que nos va a ayudar a tener una comprensión más completa cada vez del paciente y de las dificultades porque también sucede que puede ser que la persona en un test rinda más o menos bien pero luego en la vida real no tenga ese funcionamiento por lo cual es importante también tener información de las ACV, de las actividades de la vida cotidiana, ¿no? Que eso, por ejemplo, los terapeutas no nos van a dar y también vamos como estábamos hablando pues que los psiquiatras por ejemplo nos pueden ayudar con temas de medicación para que podamos apoyarnos en la psicofarmacología para potenciar los resultados del trabajo que hagamos desde neuropsicología. Luego además nos permite una integración de los resultados que de nuevo nos permite una visión más completa de la persona que tenemos dentro de cuáles son los aspectos médicos psicológicos y funcionales también a determinar la prioridad de los objetivos terapéuticos porque por ejemplo si estamos hablando de un paciente en el que recién está saliendo del coma a lo mejor el enfoque en un primer momento bueno vamos a ver que la neuropsicología en todo caso siempre debe ser como de las primeras porque hay como una especie de abanico de tiempo en la que la intervención es mucho más efectiva pero por ejemplo hay determinadas circunstancias en las que a lo mejor la prioridad es atender a un tipo de situación médica del paciente y no vamos a poder establecer objetivos neuropsicológicos si la persona por ejemplo obviamente todavía está en coma o sea no tiene sentido entonces tenemos que establecer algún tipo de o sea nos permite establecer la categoría y el orden de prioridades en cuanto a los objetivos teniendo en cuenta el resto también de circunstancias también nos permite hacer una coordinación de los cuidados coordinamos los planes de tratamiento y de nuevo proporcionando una atención integral teniendo en cuenta todas las necesidades del paciente porque no podemos tampoco hacer más caso a unas o a otras a menos que sea crítico pero lo importante es que podamos hacer un trabajo que sea a la par en paralelo y que también obviamente como decíamos los planes de tratamiento estén coordinados y sean coherentes unos con otros no le puedo no le puedo enseñar si yo soy terapeuta no puedo querer que la persona vuelva a cocinar si todavía tiene mi parecia o mi plegia y no puede mover bien a uno de los miembros pues que no puedo establecer ese tipo de planes incongruentes e incompatibles ¿de acuerdo? a esto lo habíamos comentado antes vale sobre los retos sí creo que se me movió de sitio la presentación una disculpa bueno lo que decía por ejemplo en cuanto a las consideraciones de los retos de la variedad de presentaciones clínicas lo que podemos ahí es adaptar la evaluación a las necesidades específicas del paciente teniendo en cuenta la heterogeneidad de los trastornos y ajustando los enfoques de evaluación según la presentación clínica única de nuevo yo tengo la idea de la teoría sobre el trastorno y las posibles afectaciones pero me adapto siempre a las necesidades específicas del paciente y eso va a hacer que al final a mí la variedad me dé un poco igual de alguna forma porque lo que me va a interesar es la persona que tengo delante yo siempre digo lo que les debe interesar es la persona que tienen delante en cuanto a las comodidades médicas y psiquiátricas una posible opción para solucionar este reto es realizar una evaluación integral que considere las comodidades que colabore con otros profesionales de la salud ya estábamos hablando antes justo de los neurólogos y los psiquiatras por ejemplo y ajustar la interpretación de los resultados en función de un contexto clínico más amplio entonces si yo no soy psiquiatra y yo no soy médico entonces lo que tengo que hacer es apoyarme en compañeros que sí puedan aportarme esa información y que me permita a mí ya como neuropsicólogo contar con esa información y yo hacer un diagnóstico más atento en cuanto a la capacidad de colaboración del paciente aquí lo que podemos hacer obviamente es fomentar una relación terapéutica sólida en la medida que sea posible explicar claramente el proceso de evaluación y adaptar las estrategias de evaluación para abordar las posibles limitaciones de la colaboración porque obviamente pues a veces el paciente sí puede estar consciente suficiente para que podamos hacer este tipo de explicaciones en cuanto a los factores culturales y lingüísticos las consideraciones que podemos establecer de acá es utilizar pruebas culturalmente sensibles ser conscientes de las diferencias lingüísticas y colaborar con intérpretes o profesionales que comprendan la diversidad cultural del paciente lo que se hace por ejemplo en Estados Unidos que hay muchas culturas aparte de la americana y aparte que se hagan otros idiomas es que si no hay instrumentos adaptados al idioma por ejemplo al idioma español lo que a veces se cuenta es con profesionales bilingües que puedan ellos hacer como la adaptación aunque no sea como técnicamente lo más adecuado pero nos va a permitir precisamente salvar este tipo de retos y este ah este se me olvidó en el ah pues sí perdón es que antes de la otra diapositiva no iba bueno otro reto que nos podemos encontrar perdón por el ahorita se lo ordeno antes de mandarles el PPT el otro de los retos de evaluación neuropsicológica es los efectos del estrés y la ansiedad yo les decía al final piensen imagínense que hay personas que de repente tienen una afectación y pues lo que podían hacer en su vida ya no lo pueden hacer y aparte tienen que estar yendo a la rehabilitación durante años esto puede generar obviamente mucha ansiedad y afectaciones emocionales en los pacientes también el estrés y la frustración de no poder ser independientes de no poder ser solventes de no poder ser funcionalmente autónomos entonces el estrés y la ansiedad pueden afectar también al rendimiento cognitivo vamos a encontrar que a veces nosotros podemos determinar que hay algún tipo de afectación cuando en realidad es que la persona siente estrés ansiedad incluso por ejemplo a la hora de ser evaluado esto pasa cuando algunos pacientes llegan derivados de las escuelas en realidad los resultados podemos detectar que se debe más a lo mejor al estrés de la ansiedad de la propia situación de evaluación o de test que eso a veces a algunas personas les estresa mucho entonces lo que lo que sucede es que obviamente no podemos determinar una línea basal del funcionamiento cognitivo a partir de la cual podamos establecer si la persona tiene una afectación o no no podemos establecer como esa línea base sobre la que podamos medir también las mejoras a raíz de nuestra intervención entonces aquí es importante evaluar siempre el estado emocional del paciente de nuevo habitualmente en el caso de los neuropsicólogos somos psicólogos también entonces eso lo podemos hacer pero aún así en equipos y en centros multidisciplinares pues a veces está el psiquiatra y hay psicólogos clínicos que se encargan únicamente de esa parte para que también cada uno de los profesionales nos encarguemos de lo que hacemos mejor y entonces bueno también otra opción también precisamente para que no sea tan estresante para la persona porque el hecho de ponerle frente a situaciones y pruebas que a lo mejor él no puede rendir eso genera mucho estrés y frustración decía entonces también en determinados contextos podemos decidir hacer distintas sesiones de evaluación para que no sea todo muy intenso y que la persona al final pues rinda mal simplemente por el agotamiento o por el estrés y también pues obviamente lo que podemos hacer es utilizar estrategias específicas para reducir el estrés y la ansiedad antes de la evaluación y durante podemos trabajar a veces primero emocionalmente con el paciente hasta que pueda estar un poquito más hay pacientes por ejemplo que tienen mucha la habilidad emocional imagínense uno que se la pase llorando es muy difícil que podamos evaluar una persona cientos igual tenemos que como decía priorizar abordar temas emocionales previamente antes de poder entrar a evaluar y trabajar temas cognitivos cambios en el tiempo el desafío aquí también es que algunas condiciones neuropsicológicas pueden mostrar variabilidad en el tiempo lo que dificulta la evaluación de la progresión o estabilidad de los síntomas o sea de por sí esas condiciones tienen o sea pueden mover cambiarse entonces lo que esto quiere decir es que a veces no vamos a poder determinar si ese cambio o esa mejora es porque hemos progresado gracias a nuestra intervención o porque los síntomas se han estabilizado entonces bueno también determinadas condiciones hay una parte de la que sí a veces tenemos que esperar a que se se estabilicen los síntomas pero obviamente hay otros que van a van a progresar en el caso de las demencias obviamente va a haber cambios nosotros vamos a evaluar en un día y entre un año posiblemente el rendimiento del paciente sea distinto porque ya ha habido una degeneración entonces tenemos que tener en cuenta obviamente esto y hacer en este caso por ejemplo hacer evaluaciones de seguimiento periódicas utilizar pruebas sensibles a los cambios o recopilar información sobre la historia natural de la condición también los cambios en el tiempo tenemos que tener en cuenta eso pruebas que tengan mucha sensibilidad para los pequeños cambios porque esto nos va a permitir identificar si la intervención que estamos haciendo es útil o no porque eso también por eso hacemos evaluaciones periódicas a veces en las épocas en los periodos más críticos en el que cada seis meses y si no pues cada para también llevar como un control sobre eso en cuanto al tema de desafíos éticos y de privacidad acá es importante tener en cuenta que tenemos que cumplir algún tipo de leyes y criterios en cuanto a la recopilación y el manejo de la información ya que es información confidencial y eso sí que cada país y cada normativa en general la que rige todo que es la Asociación Americana de Psicología pero en realidad bueno ahí vamos a encontrar que también en determinados estados en el caso de Estados Unidos y demás tienen criterios específicos pero tenemos que tener en cuenta esto para la recopilación porque guardamos informes con nombres apellidos y demás esto a veces bueno se soluciona estableciendo codificaciones con los pacientes y teniendo un archivo separado con las correlaciones de los nombres pero bueno en todo caso también tener un consentimiento informado del paciente que se le notifique cómo se van a manejar sus datos y que obviamente se mantenga siempre la confidencialidad a ver voy a ver qué tenemos por acá vale hasta dónde nos da tiempo a evaluar para no dejarles como por la mitad con algo qué objetivos planteamos cuando vamos a afrontamos la evaluación voy a aprovechar a beber un poquito de agua que veo que hay un mensaje ya saben que acaba ya denme un segundito que va a haber un poquito de agua perfecto qué objetivos vamos a tener como neuropsicólogos cuando vamos a comenzar una evaluación uno describir las consecuencias del daño cerebro que estamos diciendo en términos de funcionamiento cognitivo conductual y emocional de nuevo parte de lo que es la conducta que evaluamos nosotros también es la parte de la emoción vale no necesariamente si la persona está triste o no que eso igual se encarga el psicólogo pero si vamos a ver que muchas de las afectaciones tienen una consecuencia emocional por ejemplo cuando hay la habilidad emocional cuando la persona digamos que está como demasiado sensible que tiene muchos cambios de humor o de que puede estar muy enojado y luego llorar y luego reírse como ese tipo de cambios tan radicales eso puede también ser síntoma de algún tipo de afectación neuronal y neurológica contribuir al diagnóstico preciso y precoz en el caso obviamente tanto en el caso de que evaluemos a niños como adultos como personas mayores siempre una evaluación inicial lo más pronto posible va a ser siempre un factor de mejor pronóstico porque en algunos casos especialmente cuando las afectaciones son por origen traumático los primeros meses de intervención son los más importantes porque es cuando hay mayor plasticidad cerebral la plasticidad cerebral hay una parte de una especie como de ventana en la que podemos intervenir y recuperar las funciones con mayor o mejor pronóstico porque digamos la herida está reciente o la cicatriz o el daño cerebral pero a veces cuando ese daño ya se estanca es a veces más difícil recuperar las funciones entonces también para eso obviamente para poder hacer una intervención lo más afinada posible y que sea lo más útil y práctica y precisa tenemos que hacer un buen diagnóstico y aquí todo lo que hablábamos antes de hacer el diagnóstico inferencial otro de los adjetivos es que después de la evaluación obviamente podamos hacer un plan de rehabilitación individualizado de nuevo acá tenemos en función de las afectaciones podemos determinar qué vamos a hacer si vamos a atender más a restaurar a rehabilitar o a compensar pero lo que sí hacemos es que el plan es individualizado muy difícil vamos a encontrar dos planes de rehabilitación parecidos a veces son muy parecidos pero de nuevo recuerden que van a tener un paciente una persona única y particular de banco y eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de edición del plan entonces obviamente la evaluación lo ideal no solamente quedarnos en evaluación sino poder hacer intervención luego también la evaluación nos puede permitir precisamente evaluar la eficacia de la intervención una vez ya que hemos empezado hemos hecho la evaluación inicial hemos hecho el plan de rehabilitación el poder evaluar de nuevo como decíamos hacer evaluaciones periódicas nos puede permitir nos va nos va a permitir evaluar la eficacia de la intervención si el paciente no ha mejorado ahí ya podríamos ver qué es lo que está pasando pero también nos puede ayudar nos puede proporcionar información para reorientar a lo mejor los objetivos para cambiar alguna de nuestras estrategias y poder seleccionar alguna otra que sea mucho más eficaz ¿de acuerdo? entonces nos va a permitir hacer como esa valoración de nuestro propio trabajo de intervención para poder ajustarlo en caso de ser necesario también nos va a permitir la evaluación identificar factores pronósticos perdón y la evolución a largo plazo obviamente vamos a ver cómo va a evolucionar el paciente y para eso tenemos que hacer evaluaciones seguidas y repetitivas ¿no? ¿cómo lo habría dicho? periódicas no me salía la palabra también bueno comprobar hipótesis sobre la relación cerebro-mente conducta obviamente con la evaluación esto lo obtenemos y en el ámbito forense pues también puede ser importante porque imagínense una persona que ya no puede manejar o que ya no puede tomar decisiones sobre aspectos como temas legales monetarios o incluso votar entonces este tipo de pacientes cuando la afectación es grande por ejemplo también cuando la gente termina teniendo demencia y ya en estados avanzados hay en un en un ámbito más legal más forense es necesaria la evaluación neuropsicológica para determinar precisamente si esa persona ya ha perdido determinadas capacidades y facultades como para ser autónomo independiente de la toma de ciertas decisiones entonces cuando se incapacita legalmente a las personas en el caso de que el motivo pueda tener que ver con una afectación neuropsicológica obviamente es necesario llevar a cabo una evaluación y déjenme ver solamente les voy a comentar un poco esto aunque nos quedan un par de minutitos para las preguntas solamente bueno un aspecto muy importante de la evaluación neuropsicológica es que sea la validad psicológica es lo que decíamos nosotros podemos estar las pruebas de los test en papel que están muy bien pero eso obviamente a veces dista mucho de la vida real entonces es importante que hagamos esas evaluaciones porque nos permiten por ejemplo en temas forenses es importante que tengamos pruebas objetivas y estandarizadas pero es importante que podamos entender la relación entre las funciones cognitivas y las conductas específicas es decir para evaluar memoria de trabajo nosotros aplicamos el test de los dígitos en que la persona tiene que memorizar números 3, 5, 7 3, 5, 7 ok obviamente nosotros ya por ejemplo ya no merecemos números de teléfono ya no es tan frecuente pero si eso puede ser como que alguien me esté dando una instrucción de tengo que hacer este recado me está dando mi jefe una instrucción de 4, 5, 6 palabras y si yo no soy capaz de retenerlo tengo memoria de trabajo obviamente en mi vida no tengo que estar recuperando y repitiendo números y dígitos así como sintonizón pero si obviamente esa información esa memoria de trabajo la voy a poner en práctica cuando tengo que seguir una instrucción que me da alguien o cuando yo les estoy dando una explicación y yo les hago una pregunta si yo ahorita para hacer la explicación y les hice una pregunta sobre lo que acabo de decir es memoria de trabajo vale entonces es importante decía esos marcos en los que conocer exactamente qué conductas de la vida real tienen que ver con los patrones de ejecución que vemos en los test y obviamente también tenemos que ser capaces de inferir qué tipo de dificultades va a tener la persona en la vida real a partir de esos resultados de los test y bueno creo que aquí acá diferencia la diferencia por ejemplo de un test que es lo que decía que son los que aplicamos en papel es una tarea estructurada dada por un examinador el hecho también de estar en un contexto de examinación hace que la persona también se pueda concentrar más son tareas concretas obviamente habitualmente no hay distracciones el estímulo persiste nosotros seguimos ahí es un ambiente protegido y no se enfatiza el fracaso es decir que obviamente nosotros vamos a atender a que la mayoría de los test que la persona tenga su máximo nivel de rendimiento pero en realidad por ejemplo la vida real yo estoy afrontando esta tarea pero puedo estar escuchando el taladro del vecino tengo que cuando voy manejando tengo que estar pensando en los otros carros o cuando voy al supermercado tengo una cantidad de elecciones enorme que no es la que me plantea el neuropsicólogo en el despacho cerrado y va a haber ruido y va a haber alguien que me pita y de repente llega alguien con el carro y además suena la megafonía y entonces tengo problemas de atención eso obviamente no es lo mismo que verlo entonces es importante que tengamos en cuenta que las tareas de la vida real son más espontáneas en las que la planificación es individual es propia de cada uno y que obviamente hay diferencias con respecto al contexto de evaluación del test por eso es importante también que la familia nos pueda decir cómo se desenvolve la persona de la vida real o que incluso podamos utilizar o representar determinadas situaciones no solamente quedarnos en el test el test está bien porque tenemos que hacer el informe tenemos que poner las puntuaciones pero a la hora de trabajar con los pacientes tenemos que tener en cuenta toda esta parte de la vida real ¿de acuerdo? pues ya no ya les dejo acá ¿cones y el rat Sure ¿por qué con...? ¡Puera! ¿por qué? ¡Puera! ¡Puera! espéries ¿por qué gobierno un summer ¿tú? ¡Puera!